Por el derecho a una niñez feliz, sin maltrato ni violencia. Este fue el llamado que se le dio a toda la comunidad caleña durante este mes del niño, donde según las estadísticas de Cali Como Vamos, los casos de niños entre 0 y 4 años víctimas de presunto delito sexual representaron el 17,7%, asimismo de 5 a 9 años representaron el 25,9%, seguidamente los niños entre 10 a 14 años el 38,6%, siendo las edades donde mayor abuso contra menores se presenta. Frente a esto, Carolina Campos, secretaria de Bienestar Social, precisó la importancia de que no solo en este mes, sino en lo que resta del año, los niños, niñas y adolescentes puedan gozar de espacios dignos para su crecimiento. Promover que nuestros niños y niñas, casi los 212 mil que hay en Cali de primera infancia, puedan gozar de espacios dignos para su crecimiento y su desarrollo y puedan gozar de adultos y adultas que puedan tener en su corazón, puedan promover ese niño interior que les permita educar con pautas de crianza adecuadas, sin violencia, a nuestros niños y niñas que son los ciudadanos del futuro. De esta forma, el alcalde de Cali manifestó que la educación es el sistema que tanto padres como la comunidad en general, debe utilizar para asegurar el bienestar de cada uno de los infantes. Que los padres se apersonen de la calidad de educación, de la seguridad de sus hijos, de la seguridad del entorno, que vivamos todos y sobre todo más seguridad, tanto para la comunidad como para los hijos, los estudiantes y por supuesto para la familia. Si bien las comunas donde más maltrato y abuso infantil se ve son al oriente de Cali, se hace necesario desde las instituciones abrir espacios a los estudiantes para disminuir las famosas barreras invisibles y cualquier tipo de violencia contra los minores de edad. Así lo indicó Andrés Villamizar, secretario de Seguridad y Justicia de Cali. Con presencia permanente de la policía y del ejército vamos a demostrar que podemos, entre todos, alcaldía, fuerza pública y comunidad, transformar entornos y lograr una Cali más segura, no solo para nuestros niños y niñas, sino también para sus familias. Teniendo en cuenta esto, se busca hacer conscientes a cada uno de los caleños sobre la importancia de ser ejemplo para los infantes, transformando las realidades violentas para que estos crezcan en espacios adecuados para su desarrollo.